Septiembre ha llegado otra vez Septiembre me hace sentir, mi rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví Hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir En septiembre tu fuiste mía y ahora todos me dan conmigo ¿Cómo engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor? Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Septiembre me trae soledad, sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar y va creciendo mi ansiedad Imagino caer en la lluvia, tu figura tras el cristal En septiembre tu fuiste mía y ahora todos me dan conmigo ¿Cómo engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor? Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida, no me sirve cada razón Si hoy no puedo tener tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía sin tu piel En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía Que te cuide la fuga de fantasía sin tu piel Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Y ahora todo esboy, tú食べlas con tu piel Gracias.